Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de MediCare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Amigas y amigos, gracias por permitirnos estar nuevamente en sus hogares con este, su programa, donde cada semana con energía la repetimos. ¡Salud es vida! Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes han sufrido de dolores en la columna, en la cadera, en las rodillas y en los pies? ¿Y cuántas veces incluso tienen dificultades para caminar o subir y bajar escaleras? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Cuándo debemos recurrir al especialista? ¿Cómo debemos cuidar nuestra columna, nuestra cadera, nuestras rodillas y nuestros pies? Estoy seguro que el programa de hoy nos va a servir a todos y aprenderemos y escucharemos consejos muy prácticos para mejorar nuestra vida diaria. Por eso, no esperemos más y comencemos otro capítulo de Salud es Vida con Univida. Y como siempre, nos acompaña cada semana el doctor Orlando Rodríguez, director médico del Jackson Memorial Hospital de Miami y de los centros Univida. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Mario. Voy a hacer una introducción un poquitito más larga, porque yo creo que de esto que vamos a hablar hoy es importante, porque todos sufrimos, por lo menos yo, dolores de repente de cadera, de columna, de rodilla, de pie, y comencemos por definir los llamados trastornos ortopédicos, creo que así se llaman. Sí. Y tal vez si aprendemos de dónde viene la palabra, un colega mío me dijo que viene del griego, ortopedia, y son dos palabras griegas, orto, que significa recto o derecho y de acuerdo a las normas, o país o paido, significa niño o niña, textualmente. O sea, significa entrenar, educar corporalmente a los niños para que crezcan libres de deformidades. Me imagino que está de acuerdo con eso. Estamos completamente de acuerdo, Mario. La ortopedia en realidad se refiere a todos esos trastornos que existen no solamente en los huesos, sino también en las coyunturas, en el cartílago, en los ligamentos, en los músculos, en los tejidos aledaños que le dan sostén y le dan estabilidad a todas esas coyunturas. Entonces, siempre ha sido la especialidad de mantener los huesos rectos y empieza desde muy pequeño con las deformaciones que vemos en los niños y luego se traduce en el estado adulto a todos esos trastornos que existen a medida que envejecemos. ¿Y cuál es la diferencia, doctor, que existe entre traumatología y ortopedia? Son dos palabras. ¿Qué significa? ¿Cuándo vamos al traumatólogo y cuándo vamos al ortopédico? Bueno, traumatología, Mario, es la palabra que viene de trauma, ¿verdad? Entonces, es todos los trastornos en los huesos, en los cartílagos, en los músculos, ligamentos, que vienen al resultado de un trauma, de un accidente donde existe una rotura, existe cualquier tipo de problema. Ahora, la ortopedia en sí se dedica más bien a los trastornos que existen, pero que no vienen causados por un trauma. Y a medida, me imagino, que envejecemos, tengo la experiencia, los trastornos ortopédicos se acentúan. Y claro que sí, a medida que vamos envejeciendo, producto de un proceso mayormente de desgaste, de sobreuso, pues entonces estos trastornos se van acentuando. En mi caso de esta columna, me está acompañando más de 80 años. Entonces, la pregunta es, ¿a qué edad nuestro sistema de músculos y el esqueleto se comienza a deteriorar? ¿Y por qué ocurre esto? ¿Cómo va ocurriendo? Bueno, hay muchos estudios, los cuales indican que tan temprano como a la edad de 30 años, pues entonces ya vemos cambios en los músculos, en los huesos, en los ligamentos, en los cartílagos, etc. Y entonces, de ahí en adelante, pues vemos una degeneración de todo este sistema. Bueno, el dolor de espalda, el dolor de rodilla, son los principales síntomas de una lesión ortopédica, ¿verdad? Y claro que sí, a mí, todos aquellos lugares donde exista peso, pues entonces son los donde vemos las mayores lesiones, es decir, en la columna vertebral, lo vemos en las caderas, lo vemos en las rodillas, lo vemos en los pies, lo vemos en las articulaciones de los hombros, etc. Bueno, para complementar, doctor, todo lo que usted está diciendo, hoy también tenemos un invitado, el doctor Jorge González, que es especialista en medicina regenerativa, deportiva y ortopedia. Así que le vamos a dar la bienvenida, después de estos mensajes, al doctor González. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de MediCare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida, Univida. Debido al incremento del tráfico, se han registrado más accidentes automovilísticos en el estado de la Florida. El estado de la Florida exige a los conductores dos coberturas básicas, el PAP, Personal Injury Protection, y el PD, Property Damage. Además, existen otras coberturas adicionales que cubren los daños de su auto, como el Comprehensive and Collision, y el PAP y el Injury Liability para cubrir los daños médicos a terceros. ¿Sabe usted cuál cobertura se ajusta a sus necesidades? Llámenos hoy al 305-964-8887 para una cotización completamente gratis. Recuerde, nuestros agentes están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. La ciudad que es la capital del mundo, una cultura que celebra la alegría de vivir, y una comunidad más cálida que el sol. Somos Miami, y todo comienza aquí. Una agencia apasionada por cuidarte, ayudarte y servirte. Raymond Miami. Nuestro compromiso es y será siempre contigo. Con nuestra ciudad mágica, los mejores autos del mundo, y servicio por excelencia. Porque cuando se trata de Miami, solo un nombre se le iguala. En ningún otro lugar. Raymond Miami. Ya estamos con el doctor Jorge González, y también el doctor Orlando Rodríguez. Doctor, usted es especialista en todo lo que esto nos ha explicado, el doctor Rodríguez al comienzo del programa. Y hemos comenzado hablando en general de los desórdenes ortopédicos, pero sin duda la columna es la que nos sostiene. Yo dije que esta columna me estaba sosteniendo 81 años. Diría la que más expuesta está a las lesiones, porque lleva casi todo el peso del cuerpo, ¿no? Correcto, correcto. La columna dorsal o cervical aguanta el peso corporal, y cualquier lesión de la columna, puede ser la columna baja o la columna a nivel cervical, causa muchos dolores y limitaciones a nuestros pacientes. Y doctor, ¿cuáles son las lesiones más comunes que tenemos en la columna? Hay varias lesiones que vemos muy frecuentes. Una de las cosas más comunes que vemos son las lesiones de los discos, o lo que decíamos los discos herniados, o discos degenerados, que lo que pasa cuando hay un paciente con lesiones de los discos que causa inflamación o causa presión a los nervios que salen de la columna vertebral. Y eso es lo que le causa muchas limitaciones a nuestros pacientes. Ahí tiene usted una columna. ¿Podría explicar en esa columna qué es lo que nos va pasando? Perfectamente. Una de las cosas que estamos viendo acá, tenemos las vértebras de un nivel a otro nivel. Entre las dos vértebras tenemos este espacio, que es lo que le decimos el disco. ¿Ese es el disco? Eso es el disco. Los discos funcionan como si fuesen un amortiguador entre los dos discos y protegen lo que está atrás de las vértebras, que es esto amarillo. El amarillo es en los nervios. Tenemos el nervio central y los nervios salen lateralmente y eso van a los periféricos. ¿Qué es lo que pasa en algunos casos? Que hay un problema del disco. Si el disco se va echando para atrás o se va empujando, le causa inflamación al nervio. Al causarle inflamación al nervio, ahí vienen los síntomas. Síntomas de dolor, síntomas de malestar, a veces síntomas de debilidad y a veces hasta de comezón en las manos. Si es el problema en la parte abajo, puede decir hasta los síntomas hacia los pies. Si es en la parte cervical o en la columna de arriba, va a las manos. Y una pregunta, doctor Rodríguez, en porcentaje de todos los pacientes que a usted lo consultan, ¿de qué edad son las personas que mayormente tienen este problema o van empezando a tener problemas en la columna? Me digo, en mayor porcentaje, porque puede haber un joven también. Claro, Mario, el mayor porcentaje de estos pacientes ocurren a una edad ya más avanzada, después de los 60, 65 años. Sin embargo, como usted bien dice, pues hay pacientes de los cuales vienen a una edad más temprana en dependencia de cómo ha sido el estilo de vida de esos pacientes. Por ejemplo, personas que han estado expuestos por su trabajo a cargar pesos muy altos, etc., pues tendrán muchos más problemas con la espalda, con la columna vertebral. Bueno, y deben haber más problemas. Por eso me gustaría, doctor González, que usted nos dijera qué es lo que hacemos mal y qué afecta nuestra columna. Por supuesto, bueno. Aparte del peso. Claro, el peso es primordial, el peso es primordial. Pero levantar cosas pesadas, especialmente levantar cosas sin algún tipo de soporte. Hay otras cosas que también le pasan al paciente que no tienen control. Ejemplo, un accidente, algún tipo de trauma que le puede causar algún daño al nivel del disco, al nivel de la vértebra, que por supuesto le puede empeorar sus problemas de la columna. Quizás aquí podemos explicarle a la gente que si tiene que levantar algo pesado, por lo menos cómo se tiene que poner para proteger su columna. ¿Cómo es lo correcto para levantar algo? Cuando tiene alguien que levantar algo, más allá del peso normal, uno no tiene todos los aparatos en la casa, ¿cómo se pone? Correcto. Una de las cosas que se recomienda es levantar con las rodillas. Eso me explico. En vez de encharse para adelante y levantar con la parte de abajo... A ver, póngase aquí, doctora, a lo mejor me lo va diciendo usted. En vez de, si vas a coger algo en el piso y levantar virando la columna, no. Agáchate y levantas con las rodillas. Significa que manteniendo la columna, me voy a poner así, lo más recto posible, levantar usando las masas musculares y los muslos para así levantar las cosas. Ah, mire, me parece bien interesante. Y si hablamos de dolor de la columna, en general, usted dije, ¿son los discos o puede uno tener dolor por otras razones en la columna? No, no, puede haber muchas otras cosas. Una de las otras casas bien común también es la degeneración de las vértebras. Igual, los discos se pueden ir degenerando, pero también podemos tener degeneración del mismo hueso, que es lo que le decimos una parte de la artritis o la osteoartritis de la columna. O sea, donde hay dos conexiones de hueso, hay una capa de tejido que se llama cartílago. El cartílago se puede ir degenerando, se va desgastando, y eso es otra causa de dolor y limitaciones. ¿Hay también enfermedades hereditarias en la columna? Sí. Ah, mire, no sabía. Sí, sí, hay otras enfermedades hereditarias y otras enfermedades de otras ramas de la medicina. Ejemplo del mundo reumatológico, que también causan problemas en la columna, con muchos dolores. ¿Cómo es lo reumatológico para que lo entendiéramos todo? Problemas que son de la enfermedad autoinmune, ejemplo, la artritis reumatoidena, que es otra rama de la misma artritis. Otros problemas como el lupus o spondyloarthropathy, que son otros problemas del mundo autoinmune que afectan principalmente la columna. Pero yo preguntaba, si el papá tiene problemas en la columna, ¿el hijo podría tener problemas en la columna? Puede. Puede. Y me gustaría, doctor, ¿usted ha visto casos así frecuentes o infrecuentes? Son los menos frecuentes, Mario. Existen otras entidades, por ejemplo, la anquilosis, espondylitis anquilosante, que es una de las enfermedades más comunes y que causan estos dolores a una temprana edad y que se ve en las familias. Le voy a hacer una consulta gratis, doctor, porque esto me está pasando hace poco tiempo. Yo, en general, hago diariamente ejercicio. Pero en la noche, cuando me acuesto, estoy sintiendo dolores que se me producen, que algunos dicen que podrían ser de la columna, que respiro, por ejemplo, profundo y siento como un dolor. Me siento después y me paro y no tengo el dolor. Lo tengo cuando estoy acostado. ¿Eso puede ocurrir, a lo mejor, por mi edad o cuáles son las razones? Bueno, razones pueden ser varias, pero sí una de las causas que hay que evaluar es si viene de la columna. Si este nervio, que es el que va para la área donde le está molestando, si hay algún tipo de irritación a este nivel, le puede causar esos síntomas que se están presentando. Doctor, cuando me he despertado, he sentido también que he tenido dormidas las manos. ¿Podría eso también venir de la columna? Sí, sí. Las manos pueden ser igualmente, si el problema viene de aquí, de donde el nervio sale de la parte cervical, pero también puede ser de muchas otras cosas. Ejemplo, hay algún tipo de comprimiento del nervio al nivel periférico. Por ejemplo, puede ser el túnel carpeano, que es un problema muy, muy común que vemos. Puede haber un problema del nervio al nivel del codo también. Hay que examinarlo para descartar exactamente dónde es el problema y buscarle una solución. Yo estaba pensando, doctor Rodríguez, que usted atiende también tantos pacientes en la medicina general. Muchos sienten algunos dolores y ni piensan que pueden venir de la columna. Le dan otras razones. Y claro que sí, Mario, porque muchos de estos dolores, como estábamos haciendo alusión anteriormente, son dolores referidos. Es decir, es un dolor que empieza por una lesión que está a media espalda y el dolor usted lo puede sentir delante. Y por la misma razón, puede ser un dolor en la espalda baja y el dolor se está sintiendo aquí en la pierna, en el muslo. Entonces, son dolores que son referidos y que parten. Su origen es en otra parte que no es al mismo nivel donde se está sintiendo el dolor. Doctor González, voy a bajar de edad. Vamos a las actividades de nuestra infancia, prejuventud, así, que afectan a nuestra cadera, por la bicicleta, por correr, por montar a caballo. Porque muchas veces de niños uno tiene molestias en la cadera. Correcto. ¿Y eso se produce por qué? Porque no hemos hecho el ejercicio correcto, porque estamos débiles en esa parte. Una combinación de varias de esas cosas. La cadera es esta articulación que aguanta todo el peso también, en la parte de abajo, es lo que conecta el muslo con el pélvico. So, cualquier tipo de movimiento, ejercicio o actividad que le pone en el cuerpo, la articulación en una posición sobrenatural o no normal, le puede causar inflamación. Puede ser microscópica, puede ser repetitiva, pero le puede causar dolores y lesiones al nivel de la cadera. ¿Por qué otras cosas comúnmente lo consultan a usted, doctor, por estos dolores? Bueno, Mario, muchos dolores, los pacientes vienen con dolores también en la rodilla, vienen dolores por nervios grandes, como los dolores ciáticos, vienen con dolores en los pies, en las articulaciones de los pies, vienen con dolores de facitis a plantar, etc. ¿Qué facitis? Facitis es como una inflamación de la fascia, que es un tejido que cubre la planta del pie y también tenemos fascia en las manos, nos va cubriendo la planta de las manos y esa, la inflamación de ese tejido, pues entonces nos produce un dolor bastante severo. Quisiera hablar de la osteoartritis y de la osteoporosis, porque también eso puede producir lesiones en la cadera, ¿no? Sí, sí, estamos hablando, hay dos diferencias, la osteoporosis es la debilidad de los huesos en general y una de las cosas que vemos en los pacientes que empiezan con la osteoporosis es que tienen un riesgo muy alto de si se caen o se dan un golpe, hay una fractura, una lesión del hueso. La osteoartritis es diferente, es más desgasto de la articulación, de ese cartílago que habíamos hablado. Bueno, entonces vamos a dejar una pregunta pendiente, doctor. ¿Los problemas en la cadera se pueden o no se pueden revertir? Después de estos mensajes. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de MediCare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Ya son muchos los años que me unen a Llamada Real, una compañía con la que me he comprometido y me ha dado la oportunidad pues de acercar a los míos mucho más. Llamada Real, mes a mes, con recargas y facilidades para todos los que descargan su aplicación. Llamada Real, esa es la manera más fácil, óptima, clara y precisa con la que usted se puede comunicar con su gente. Me encanta pues entender un puente de comunicación a través de Llamada Real. Que los suyos le puedan llamar y que usted pueda hablar con los suyos. Llamada Real. Uniendo Familia, Llamada Real para nuestra gente. Mercado Presidente desde hace muchos años es el mercado de todos, donde tu dinero rinde más. Y es que en Mercado Presidente hay de todo y para todos. El precio y la calidad estén garantizados en Mercado Presidente. Encuentra tu tienda en tu localidad. Mercado Presidente, no me canso de decirlo. Grande entre los grandes. Presidente Supermarket. Aquí estamos en Salud es Vida con el doctor Rodríguez, doctor González. Quedamos de preguntar si estos problemas en la cadera se pueden revertir. Sí, hay algunos problemas que tienen una cura. Hay otros problemas que son más degenerativos, que sabemos que no hay una cura, pero hay muchos tratamientos quirúrgicamente, igual que no quirúrgicamente, para ayudar al paciente. Pero hay otros problemas, por ejemplo, como la bursitis o la tendonitis de cadera, que si tratado correctamente, cuando se va el problema, se va por completo. Entonces le consulto, porque yo tengo una bursitis en mi cadera del lado izquierdo. O sea, el mejor cliente suyo soy yo. ¿Qué significa una bursitis? La bursa es ese tejido que separa dos niveles de músculo o tendones. En la cadera tenemos varios músculos, en la parte lateral especialmente, y hay una bursa, ese tejido que separa dos de estos músculos. Yo me imaginaba una bursa como una bolsa. Una bolsa, exactamente. Es una bolsa que divide dos planos de tejido. Cuando se inflama o se irrita, es lo que le decimos la bursitis. Eso es lo que es la bursitis. ¿Y eso se puede corregir? Sí, sí. Mientras que no haya unas lesiones del músculo, como una rotura o unas lesiones severas, se puede y muchas veces mejoran significativamente, bajando la inflamación, fortaleciendo esos músculos que llegan a esa área, y una solución completa. ¿Y cuánta solución tiene esta cirugía en las caderas? Dependiendo de cuál tipo de cirugía estamos hablando, pero si, por ejemplo, una cirugía de reemplazo, ya es hablando de un problema diferente, es más la artritis o la óseo, artritis de generación articular. ¿Y eso qué porcentaje de éxito tiene? En la cadera, usualmente, los niveles, los porcentajes varían, pero es una de las cirugías que tiene un muy buen porcentaje de más de un 80 o un 90% de mejoría. Muy bien. Nos vamos a ir más abajo, doctor, a las rodillas, porque también tenemos que cuidar. También soy cliente de las rodillas, porque me han hecho una operación a los meniscos, en las dos rodillas, hace muchos años, y me imagino que eso es por el uso y por el peso. Un poquitico de los dos. Lesiones del menisco se ven más en los atletas o en nuestros pacientes más jóvenes. También pueden pasar en pacientes con una edad más avanzada, pero es más común verlos en nuestros atletas como cuando usted lo tuvo. Bueno, ¿y usted tiene muchas consultas de rodillas o menos ya? Muchísimas, Mario, porque es el producto del envejecimiento, es el producto del desgaste, del sobreuso, de muchísimos años, y tenemos aquí una maqueta con las diferentes rodillas y el desarrollo de la artritis y la degeneración de esos cartílagos para demostrar cómo es que esas rodillas van sufriendo durante el pasar de los años y cómo producen todos estos síntomas, el dolor, la inflamación, etc., que pueden ser extremadamente debilitantes y que en un momento determinado, cuando todos los tratamientos han fallado, pues tenemos una sola opción y eso es el trasplante de la rodilla o el reemplazo de la rodilla. Usted ha dicho que pueden ser muchas las razones por las cuales hay lesiones en la rodilla, ¿verdad? Pero ¿cuándo hay que recurrir a la prótesis de la rodilla? La prótesis de rodilla es necesaria cuando ya la articulación o la rodilla ha llegado a su nivel fin, que ya el cartílago, y aquí podemos ver varias lesiones. Esta es como se vería una rodilla normal. A ver, esta sería una rodilla normal. Una rodilla normal. Vamos a pensar que esto azul es lo que es el cartílago, que es la piel del hueso o de la articulación, sinceramente, que cuando somos jóvenes, cuando nacemos, tenemos una cantidad de cartílago bastante potente. Con la edad, con el tiempo, la degeneración se van desgastando y van a llegar a este nivel que ya vemos que hay partes del cartílago que se han ido al 100% y hemos expuesto el hueso. Y ahí le decimos hueso con hueso. El hueso está rozando con el hueso de abajo. A ese nivel ya es cuando se le recomienda al paciente hacer un trasplante o un reemplazo de rodilla. Bueno, y si tenemos dolores en la rodilla, muchos de los que están escuchando o viendo tienen dolor en la rodilla, ¿qué es lo primero que debemos hacer? ¿Qué consejos prácticos usted puede darnos para calmar este dolor en casa de la rodilla? Seguro. Primordial es tratar de limitar la actividad que causó ese problema. Eso es descanso. Una de las cosas que yo siempre recomiendo a mis pacientes si están en la casa, ponte hielito. Hielo es una manera de bajar la inflamación y es completamente natural. No te va a causar ningún problema. Si el descanso, el hielo, no te mejora en un par de días, por supuesto, ir a ver a un especialista, al doctor Rodríguez o a su primario para descartar que es lo que haya pasado. Ojalá que sea algo leve, algo que se resuelva bien simple, pero siempre hay que ver las cosas más peligrosas. Como yo le dije, yo era perfecto, llegamos a los pies y yo además uso plantillas. Por lo tanto, mis pies no están tan bien, tengo el pie plano. Entonces, los pies me imagino que hay que cuidarlos mucho. Igualmente, igualmente. El pie aguanta todo el peso del cuerpo también. Y tengo entendido que una de las áreas más complejas del cuerpo, porque tiene 26 huesos, 33 articulaciones, 100 tendones, es muy complicado el pie. Sí, el pie y el tobillo es muy complicado. ¿A usted, doctor, del pie no le preguntan? No, siempre. Esto es todo el tiempo. Eso no falla, porque acuérdense, Mario, como habíamos expresado anteriormente, esto es el producto mayormente del sobreuso o del uso por muchos años y el desgaste de todos los componentes, de las articulaciones, de los cartílagos, etcétera, de las personas. Bueno, hay un dato que yo me niego a aceptar, porque me pareció increíble. Dice que una persona en su vida camina unas 150 mil millas, más de 240 mil kilómetros. Es como dar la vuelta al mundo caminando unas seis veces. ¿Eso es posible? Sí, sí, muy común. ¿Tanto es lo que caminamos, doctor? Caminamos bastante, Mario. Bueno, ¿y cuáles son, doctor, los principales problemas que afectan a nuestros pies? Bueno, hay dos cosas que vemos muy, muy frecuentes. La causa número uno en el mundo de dolores de los pies se llama el problema de la facitis plantar, que es ese bando de tejido que el doctor Rodríguez había mencionado, que está en la parte abajo del pie, lo que conecta el calcañal con los dedos del pie. Se inflama y eso es muy, muy doloroso. Yo he sufrido de esto y por experiencia te puedo decir que es muy, muy limitante. Usualmente el primer paso de la mañana, cuando vas, te levantas en la cama, el dolor es más agudizado. Y el otro, porque me dijo que eran dos causas. Artritis. Artritis. Bueno, yo creo que en un programa no podemos decir, además de que hay que elegir muy bien los zapatos. Correcto. Porque los zapatos tienen que tener mucha importancia, porque el zapato le puede ayudar a un mejor caminar. Doctor Rodríguez, doctor González, muchísimas gracias. Hasta un próximo programa. Muchas gracias a ustedes por habernos visto y escuchado. Adiós. 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 Esa es la fecha del concierto, mi gente. 2 de septiembre. Ale. Maraca. 2 de septiembre la fecha del concierto. Están al limbo, seres. 2 de septiembre. Recordaros ver a vivir. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Estamos arriba. A hacerlo. Hola, mi gente. Soy Alexander y quiero invitarlos este próximo 2 de septiembre a esta gran noche de reencuentro. Jacob Forever, Alexander, Nando Pro en el Guasco Center. Ahí los esperamos. Concierto único y exclusivo. Jacob Forever y Alexander en el Guasco Center. Lo más preciado que tenemos es la salud. Univida es un nuevo concepto de salud. Si tiene más de 65 años y es beneficiario de Medicare, Univida le ofrece lo que usted necesita para vivir sano y feliz. Tenemos el mejor cuidado clínico y médico, además de transporte, laboratorio, medicina y mucho más. Únase ahora a Univida Medical Center. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida.